... Buenas, bienvenidos a Canal San Roque Televisión en el momento del avance informativo en esta última jornada de las semanas viernes 20 de septiembre. En vigor, la nueva Ordenanza Municipal de Ayudas Económicas para la Atención de Necesidades Sociales. María Salas Gil es visitada por el alcalde de San Roque. Izada la bandera verde de la S de Sostenibilidad en el puerto de Estudor Grande. Alumnos del Instituto Hostelería realizan una visita turística. La playa de Torrejuadiaro elegida como una de las 10 mejores para el Veroño. Este fin de semana, décimo Triatlón San Roque. La agrupación Taraguilla juega en casa el domingo. El Club Deportivo Guadiaro busca una nueva victoria en casa del Bazán. Ahí quedaron esos apuntes de noticias en este viernes 20 de septiembre. Pueden ampliar esta información en nuestras páginas en Internet, en nuestro canal en YouTube y en nuestra app de Movi. ¡Suscríbete al canal!